¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 paquetes souvenir buscando el AK dorada Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como veis tengo 50 paquetes souvenir de Dastos Y el objetivo del día de hoy es conseguir el AK dorada Como mínimo Oye, nos llevamos la UMP Serían unos 200 euros si no me equivoco Al igual que la Scout Pero es que el AK chavales en souvenir con las pegatinas doradas Podría quedar brutal Así que vamos a perseguir nuestro sueño De conseguir un arma roja Os recuerdo que el porcentaje de probabilidades Es un 0,03% Black ¿Ha habido gente que tiene tanta suerte? Pues sí, de hecho A uno de vosotros os va a sonar este nombre Guardian Guardian ha conseguido Un AVP Hydra souvenir Me flipa O sea que alguien como Guardian Haya podido conseguirlo Por cierto Si me lo preguntáis Bueno, si me lo pedís Podría hacer un vídeo De las mejores aperturas De paquetes souvenir Que ha habido en este Major Para que veáis todas las armas que han ido saliendo Las AVP Hydras que hay Las AK Las M4 Así que nada Decidme en los comentarios Si os gustaría ese vídeo Y respecto al Picken Chicos y chicas Vamos volando Como sabéis Ya tenemos la moneda de oro Al hacer los dos Pickens de grupos correctamente En la fase de cuartos de final Cuando estoy grabando este vídeo Que es el viernes por la tarde Hemos acertado los dos primeros Hemos acertado el de heroic Y el de G2 contra NIP Y solo nos quedaría Chicos y chicas A partir de ahora Que Navi gane todos los partidos ¿Vale? Porque Navi lo hemos puesto Como ganador de evento Para ello también Tiene que ser semifinalista Evidentemente Así que ya solo dependemos De Navi Solo los partidos de Navi Son los que nos interesan Para conseguir el diamante Así que nada Chicos y chicas Vamos a ver si tenemos suerte Hoy es su primer partido Un partido complicado En este caso contra Vitality Vitality no está Ni mucho menos En su mejor momento Pero basta Que Zaiwú esté motivado Para que nos revienta el culo O sea ¿Qué es que puede pasar? Lo malo del Major es eso Que acertar el ganador No siempre es tan fácil Como parece Porque os voy a Bueno Vamos a hacer memoria ¿No? En Major que ha ganado Astral Y los últimos Yo decía Vale Pues si va a ganar Y de hecho hemos conseguido Por ejemplo La moneda de diamante De la Katowice en Berlín No sé qué pasó No recuerdo En qué fallamos Me parece que fue en fase de grupos En algunos cuartos de final Pero bueno También sabíamos que iba a ganar El problemón vino Pues años anteriores Cuando por ejemplo Ganó Gambit ¿Quién iba a pensar Que ganaba Gambit? Cuando ganó Cloud9 ¿Quién iba a pensar En ese momento Que ganaba Cloud9? Evidentemente chavales No siempre es Todo como parece Porque Como he dicho antes Que pasa que Zegu Tenga un buen día Como que simple Tenga uno malo O alguien de Navi O yo que sé O le entra uno Cagalera en pleno evento Por cierto Aquí tenéis Que no lo he dicho Estoy abriendo Armas de Vitality Y Astralis Así que chicos y chicas Solo toca rezar A que todo vaya fluido Que los jugadores Se sientan bien Que coman bien De hecho Ya estoy viendo Muchos compañeros míos Han ido al evento Que se están haciendo fotos Con jugadores Por ejemplo Johnny Boyo Se ha hecho una con Get Right Está la persona Que está en mi agencia Que de hecho Es la misma que Plosky Y la verdad Que se lo están pasando Como en Ana O sea La Vici Arena Lo que estoy viendo Que no está muy lleno Y la verdad Que me sorprende A lo mejor el primer día No era el mejor de la historia La verdad Pero es que Las semifinales Prometen una barbaridad Si te ponen Un Heroic G2 Y un Gambit Navi Que es a priori Lo que parece Hostia Si eso te invita a entrar Que no veas De hecho Yo me acuerdo Cuando he ido a Majors Que hay cuartos de finales A lo mejor un poquito Descafeinados Y tal Pero las semifinales Y la final Suelen estar Bastante Bastante OP Y a vosotros Chicos y chicas Que os está pareciendo El Major La parte muy positiva Es que En fase de grupo Ya se alcanzaron Los números Más altos Del último Major De la fase final A lo mejor Los dos años de espera De ese Major Nos ha venido bien Para eso Para volver a No sé cómo decirlo A rememorar Lo que significa Un Major A meterle muchísimas ganas Y joder Si después de ese Major Que por cierto Ya están habiendo cambios Habéis visto los cambios De Astralis Y más equipos En complexity Pero en definitiva Como después de ese Major Chicos y chicas Valve haga las cosas Bien de cara Cambiar cosas del juego Siempre se habla El nuevo motor gráfico También siempre se habla Por supuesto Del sistema anti-hack Si lo pueden mejorar Que ya por ejemplo Call of Duty Lo está haciendo Activision Lo está haciendo Activision adelantada Valve Me cago en la puta Porque si habéis jugado A Warzone Es un campo de hackers O sea Es exagerado La cantidad de hackers Que hay en ese juego Es una brutalidad Ahora con la salida Del nuevo Vanguard Se han puesto las pilas No sé si en noviembre O diciembre Llegará el anticheto Pero si Valve A la mínima Que haga un par de cositas A la mínima Que haga un par de cositas Geiben Sé que no te interesa El juego Sé que Dota 2 Es los huevos de oro Y sé que no te importa Una mierda Pero tío Por favor Geiben Compañero Espero de corazón Que te lo pienses Estos veces Por cierto Una cosa que quería enseñaros Es que Los jugadores de Movistar Raiders Os recordé que Bueno Me dieron O sea Les tía skin Para que las usaran En el evento Y me las van a firmar Vosotros pondríais Las pegatinas doradas De Movistar O las normales Decidme en los comentarios O las holográficas Pero me gustaría Craftearlas Todas las skins Que les he dejado Que ha sido Es a Aka El AWP de Prince Y que más ha sido Chicos El La Glofade No sé si comprar O sea Las pegatinas doradas De Movistar Están bastante baratas Son como 8 euros En comparación Por ejemplo A la de Tyloo O Otros equipos Son una auténtica Barbaridad Pero la de Movistar Están bastante Bastante bien Dado que la primera vez Que hay un equipo español En el Major Les he dicho Por favor Que me firmas En las armas Que sería un detalle increíble Es cuando Misswell Fue a su primer Major Con Optic Gaming Y me firmó El AWP De hecho Es mi skin Más antigua De todo mi inventario Me parece que Solo hay una Más antigua Que no sé por qué La verdad O sea Si vamos La vista hacia atrás Fijaros Esta es la más antigua Que tengo La estoy por vender Para que sea la de Misswell Pero como veis Hay muchas Esquicas Que las tengo Muchísimo Muchísimo cariño Pues chicos y chicas Está complicada la cosa Está muy muy complicada De conseguir el AK De conseguir el AWP Hydra Ya os iré comentando Cómo va el tema De precio De las armas Porque ya ha pasado Una semana Desde que se han ido Consiguiendo las primeras armas Así que investigaré Pero de momento No ha habido suerte Una auténtica lástima En fin chicos y chicas Un poco más Por el vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao